¿Quién diría que el escritor francés Jacques Cassot se volvería un illuminati y profeta tras la publicación de su novela corta más famosa, El Diablo Enamorado? En ese tiempo, el llamado siglo de las luces en Francia no solo abrazaba a la razón, sino que también aceptaba otros métodos de conocimiento fuera del racionalismo, como el exotismo de otras religiones, el esoterismo o la oscuridad de la mente. A diferencia de la literatura fantástica de su tiempo, el libro cuenta con detalles precisos en la invocación y aspecto demoníaco, además de una prosa clara e irónica. Para su protagonista, Cassot recogió rasgos de un varón del siglo XV de quien se decía hacia pactos demoníacos y su comportamiento inspiró la figura de Barba Azul. Ante todo, la novela es una historia de seducción. Álvaro, un capitán español, convoca a un demonio en la gruta de Portisi, luego de que su amigo soberano le revelara secretos cabalísticos. El diablo abandona su forma dromedaria y se convierte en la bella Biondetta, quien se dice una sílfide enamorada del joven. Ella satisface deseos y placeres mundanos del capitán, con juegos de azar, dinero, mujeres y aventura. Al mismo tiempo, el demonio gana el corazón de Álvaro al ser una mujer pudorosa, obediente, honesta y una damisela en peligro. Al final, Biondetta revela su verdadera apariencia para que el protagonista se entregue voluntariamente y por entero, pero él logra sobrevivir ya que no fue completamente corrompido. Si bien entre ambos el alma es el campo de batalla, un médico cierra el final. Da a entender que la cura para Álvaro está en un matrimonio con una mujer irreprochable, es decir, en alguien que no afecta la mente del protagonista, con lo cual la razón obtiene la victoria. Mientras que Álvaro refiere a la lucha por labrar el propio destino y la defensa del libre albedrío, Biondetta es la alegoría de las pasiones, temeridad, frivolidad e impulsividad. Esto es así porque el protagonista no es la víctima del demonio, sino de su falta de moralidad, prudencia y templanza. Con ese tratamiento, el autor se acerca al romanticismo del siglo XIX. Por ser opositor a la Revolución Francesa, a la Asamblea Nacional y a los jacobinos, Jacques Cassot fue aguillotinado en 1792. Te espero la próxima ocasión aquí en Trazos y Renglones. ¡Gracias!